Estamos en Plaza Primero de Mayo, frente al Banco Nación, haciendo una campaña de prevención y detección de glucemia, la cual realizamos una vez por mes. La importancia que tiene este tipo de encuentros y que la gente se acerquen a ustedes para conducir. Sí, la verdad que nosotros hacemos prevención en esta campaña, no hacemos diagnóstico, o sea, la idea es que se acerquen, se midan el azúcar en sangre, son atendidos por Janina, que es licenciada en enfermería, y es quien le dice cuáles son los valores y si tienen que concurrir a su médico. Nosotros vivimos destacando que hacemos prevención, no diagnóstico. El diagnóstico lo dará un profesional con los análisis correspondientes. ¿Dónde está la sede de Leadi y se proyecta una jornada de nutrición también para el próximo 20 de agosto? Sí, Leadi está en Calle Yrigoyen 41, el 20 de agosto hacemos un taller de cocina saludable, que los esperamos ustedes como siempre, que lo da la licenciada Patricia Frías, de 9 y media a 12, en Calle Yrigoyen 41, vuelvo a repetir, con entrada libre y gratuita. Graciela Elcura, Presidenta del Club Leone, Paraná Mujer en Acción, y me quise sumar a esta, digamos, campaña de detección de Luceme, porque es uno de los servicios que tiene que el leonismo realizar. Entonces, me dio la oportunidad de poder acompañarla, y acá estamos, acompañando. ¿Cómo los encuentra como referente de la entidad? ¿No? ¿Tienen muchos desafíos? Sí, bastante desafío, pero vamos a tratar de lograr lo que se puede, lo mejor que se puede hacer. ¿Dónde funciona? ¿Cuál es su sede? Calle Pellegrini 547. Próximamente vamos a realizar una feria, que te convocamos el 17 y 18 de este mes. ¿En qué horarios? Y los habituales de 9 a 18 horas. ¿Qué es lo que van a poder encontrar la gente y a qué costo? Y vamos a tratar de que sea lo más económico posible, desde cartera, ropa, de todo lo que hay ahí, que tenemos nosotros a disposición. Bueno, ya muchos piensan en la fiesta de disfraces, en la segunda edición, ahí hay telas. Sí, hay telas, hay vestidos que se pueden adaptar, ¿viste? La otra vez había un disfrace, llevaron de osito hermoso, yo lo vi. Pero no, hay disfraces también. Gracias.